Hoy toca ver un partido histórico que me habéis pedido muchísimo. Os hablo del partido entre México y Chile de la Copa Centenario en 2016. Que la verdad fue un partido histórico por el resultado que, vamos, yo me quedé flipando. La selección de México venía del grupo C ganándole el primer partido a Uruguay por 3 a 1, después ganaría a Jamaica por 2 a 0 y el último partido lo empataría contra Venezuela por 1 a 1. Y pasaría como primera de grupo. En cambio, Chile en el grupo D pasaría como segunda de grupo, ya que en el primer partido perdería contra Argentina por 2 a 1, luego ganaría por 2 a 1 a Bolivia y en el último partido ganaría 4 a 2 a Panamá. Por cierto, ya sabéis que podéis ver todo lo relacionado con el mundo del fútbol, traspasos y demás, noticias, todo lo que queráis, lo tenéis abajo en la aplicación gratuita de OneFootball. Este es uno de los vídeos que más me habéis pedido, de verdad, tengo muchísimos comentarios relacionados con este partido. Y vamos a ver, la verdad es que hace ya años de este partido y no recuerdo prácticamente nada, de hecho no vi ese partido ni nada, o sea, simplemente pues vi el resultado, me quedé un poco flipando, la verdad. Sí vi el resumen y demás, pero nunca llegué a ver el partido entero, vaya. Y bien, aquí tenemos el vídeo, vamos a ver. Bueno, aquí la verdad es que Alexi Sánchez lo hace bastante bien, metiendo ese pase entre dos jugadores. Ahí, bueno. Empieza aquí en México perdiendo, este es el primer gol del partido, de Puch. A ver, Ochoa tampoco puede hacer mucho más, ¿vale? O sea, porque es un disparo lejano, él pues despeja y bueno, le cae el balón a Puch. Y primer gol de la selección chilena, o sea, tengo que decir que Ochoa muchas veces he querido hacer un vídeo de Ochoa, de verdad, porque me parece un porterazo increíble, de verdad, uno de mis favoritos se la sacó muy fuerte en el Mundial. Y no sé, es un jugador que me encanta y seguramente pues algún día haga un vídeo de sus mejores paradas. Lo hemos repetido otra vez aquí, así. La mejor, o sea, lo que más me gusta de este gol es lo que hace Alexi, o sea, entre dos ahí mete ese pase. Oye, bastante delicioso, gran jugada de Alexi Sánchez. Vemos ahí despeja a Ochoa. Y ya, bueno, a ver, tampoco puede hacer mucho Ochoa, ¿sabes? Ya ahí sale y cae el balón a Puch y gol. Primer gol de la selección chilena. También sé que aquí Vargas se la saca bastante, creo que marca tres o cuatro goles, o sea, es una maldita burrada. Vale, minuto cuarenta y tres. Vamos a ver qué ocurre aquí. Vale, aquí en la banda, Ochoa. A ver, ¿Alexis qué hace? ¿El centro? Bueno, 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 bueno. Bueno, Vargas es lo que hace aquí. Gran gol de Vargas. Este es el primer gol que marca en el partido. La verdad es que lo hace bastante bien. Muchos me habéis dicho que este partido de Chile no hizo nada, que no merecía mucho la pena ver este partido. Pero, de verdad, tengo, de verdad, todos los vídeos que tengo así de jugadores chilenos y demás, está cargado de comentarios para que reaccione a este partido. Así que, no sé, quería recordarlo. A ver, para los mexicanos, pues evidentemente no os va a gustar mucho, evidentemente. Es como si me pongo yo ahora a ver el partido entre Chile y España en el Mundial. Pues depende de cuál, ¿eh? Ojo, también depende. Pero hay otros que no quiero ver, la verdad. Era jugada aquí de... El control de Vargas, la verdad, es que me ha gustado bastante. Y luego, pues, nada, dispara ahí a placer. Vaya, no puede hacer nada. 8A. Y 0-2 acababa, bueno, en la primera parte, 0-2. Tampoco nadie se esperaba que iba a haber tantos goles, ¿no? O sea, es que me parece una burrada. Bueno, aquí qué mal, qué mal lo hizo. En una zona peligrosa, el record del servicio, Puma, dentro, gol de Chile. En la B. Ahí, la verdad que en la B, o sea, marca gol Alexis Sánchez. 0-3. O sea, 0-3 ya, quieras que no, ya te desmoraliza bastante un 0-3. Pero bueno, sigue siendo una Copa América, cuartos de final. No sé, siempre hay que intentar, o sea, recordemos el Liverpool-Milan de la Champions. Todo se puede. O el Barça contra el PSG, o sea, hay remontadas históricas, vaya. Gran error de México y que aprovecha Chile. Marca gol Alexis Sánchez. Creo que este es el único gol que marca Alexis Sánchez en este partido. Porque este partido prácticamente es de Vargas. Vargas aquí se la sacan muchísimo. Que, bueno, muchos me decís también que reacciona Vargas. Tenéis un vídeo en el que yo reacciono a Vargas, pero con Arian. Os lo dejaré por la descripción. Error de Herrera, ya digo, bueno, 0-3. Aquí Chile defendía la corona, ¿no? De la pasada Copa América, de la de 2015. No me esperaba, la verdad, que ganara consecutivamente la Copa América. Bueno. Otra vez Vargas. 0-4 en apenas nada. O sea, ¿cuánto ha pasado? ¿Unos cuatro minutos o así? O sea, vaya tela, tío. 0-4. Esto ya estaba clarísimo que aquí Chile iba a pasar a la semifinal. En la B, tío. Hostia. Madre mía. La verdad es que es un partido... No, no me gustaría ser mexicano en este partido, ¿eh? Hubiera sufrido bastante. O sea, España también tiene partidos de estos, pero hostia. Contra, me acuerdo, el de Holanda es un partido también bastante sufrido. Pero hostia, tío. Un 7-0. Un 0-7, tío. Madre mía, ¿eh? O sea, me parece brutal. Aquí Vargas, sin duda, gana la Copa... La Copa de Oro, no, perdón. La Bota de Oro de la Copa América la gana aquí, ¿vale? O sea, porque se clava en 3-4 goles. O sea, y suma bastantes goles para, bueno, para la tabla de goleadores, vaya. Muchos goles así, ¿eh? También hay que decirlo que no son goles así típicos de jugadones, tal, golazos. O sea, son también jugadas que vienen de errores de México. Y bueno, 0-5, de nuevo, gol de Vargas. Otro gol de Vargas. Ya digo que... Mira, por lo que ha dicho el comentarista, o sea, ahora era el máximo goleador con estos goles que había marcado por ahora. Que es que luego marca aún más goles. Y bueno, Vargas quedó por delante de Messi con 6 goles en esta Copa América. Messi se quedó, pues, a uno de empatar a Vargas. Messi marcó 5, Vargas 6. Y en este partido, Vargas, es que para mí ganó la bota de oro. O sea, porque, joder, se metió un boost bastante grande en la tabla de goleadores, vaya. Aquí Ochoa ya no puede hacer tampoco gran cosa, vaya. Y 0-5, minuto 57. ¿Qué hace? ¿Qué hace la Jun? ¿Qué ha hecho ahí la Jun? Era la Jun, ¿no? El 7, o sea, es la Jun, o sea, quiero decir. ¿Qué hace la Jun, tío? Otro gol de nuevo de Vargas. Quiero verlo repetido. Hostia, ¿qué ha hecho ahí la Jun? Quizás se ha confiado o algo, pero es que ha dejado pasar el balón, ¿sabes? Básicamente, o sea... ¿Qué coño? A ver, a ver, a ver. ¡Mira, mira, mira, mira! Es que ha podido despejar, pero perfectamente. Ha podido evitar el gol muy fácil, ¿eh? Yo creo que quizás se confió o algo de que, no sé, de que el balón iba a ir fuera o que, no sé, no sé. Se ha confiado ahí muchísimo la Jun. Y luego aquí encima se lleva el rebote, o sea, muy mal, tío. Muy mal ahí, una pena. Y otro gol de Vargas. Otro gol de Vargas, oye. Pues sin problema, madre mía. Lo mejor de no... Es que pudo despejar perfectamente. Perfectamente, o sea... Se estira un poco y despeja el balón y ya le... Gol evitado, pero mira. A ver, también tiene un poco de suerte aquí Chile, pero bueno, igualmente 0 a 6, ¿sabes? Bueno, arrancada de Alexis. ¡Ay, madre mía, qué bien lo hizo Alexis! ¡Qué bien, Alexis! Ha tenido una pequeña suerte ahí también, pero... Va, Puch, otro gol de Puch, ahí está. El segundo gol de Puch. Que también me habéis pedido mucho que haga un vídeo reaccionando de este jugador. Y 0 a 7 definitivo. O sea, madre mía, o sea... Brutal, 0 a 7. O sea, es que me parece de verdad brutalísimo. Gran jugada aquí de Alexis Sánchez, que lo ha hecho bastante bien. Sí se lleva un pequeño rebote ahí, pero igualmente ha sido una buena jugada, ¿no? Se me ha gustado Alexis. Luego pasé de Vidal, que ve a Puch. Y la verdad que Puch te define aquí perfectamente. Vaselina. Me da pena también por Ochoa, de verdad. Porque es de mis jugadores favoritos de México, en serio. Me encanta este portero, en serio. Me enamoré de él en el Mundial, de verdad. O sea, siempre ha tenido muy buenas actuaciones. Me encanta el Memo Ochoa. Y mira, hostia, chicharito, tío. Pero pobrecito, también un jugador que me mola bastante. O sea, no sé, a mí México es una selección que a mí me gusta mucho. Aunque me vais a matar ahora a los mexicanos reaccionando a este vídeo. Pero no sé, yo a México le tengo también mucho cariño. Me parece increíble 0 a 7 que gana Chile a México. Sinceramente, no hemos visto goles increíbles, ¿no? Golazos. Ha habido una que otra jugada bastante buena. Pero no sé, muchos de estos goles han sido así, en plan errores de la defensa mexicana y demás. Goles también de rebote, pero aún así no es por quitarle mérito ni muchísimo menos a Chile. Es a 0 a 7, me parece brutal. Partido que sin duda ayudó muchísimo a que Vargas consiguiera esta bota de oro. Y bueno, gracias a este partido, Chile pasaría a la semifinal contra Colombia, que ganaría 0 a 2. Y luego, bueno, ya sabemos lo que ocurre luego contra Argentina, que también tenéis el vídeo en el canal reaccionando a ese partido. Y nada, chicos, dejadme en los comentarios más partidos históricos, no solo de Chile, ¿vale? De México e incluso de España, de la selección que queráis. O incluso de algún equipo. Por ejemplo, el partido este histórico del Milan contra el Liverpool en la Champions. Que la verdad es que fue un partidazo, es increíble ese partido. Me podéis decir jugadores, equipos, todo lo que queráis en los comentarios. Incluso me podéis contactar por Instagram, por Twitter, como queráis. Y nada, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo que probablemente sea un FIFA retro. Así que os animo a que me sigáis en Twitter y en Instagram, que es donde avisaré para jugar con vosotros a estos juegos antiguos de FIFA. Y nada, dejadme en los comentarios también vuestra opinión sobre este partido. Sobre todo también quiero saber la opinión sobre los mexicanos, ¿vale? Si soy de México o si apoyáis a la selección mexicana, visteis este partido. Quiero saber cómo vivisteis este partido, qué cosas pensáis que México hizo mal, que hizo bien. Todo lo que queráis decirme sobre el partido yo lo voy a leer. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Yo me despido, me voy. Adiós.